El tema de la Nación es una declaración del presidente de la República. Últimamente decía que se cumplía relaciones con el Ecuador, Ayúdame, para iniciar con China por visitar los Estados Unidos. Bueno, quien conduce las relaciones exteriores en un país es el órgano ejecutivo. Y nosotros somos un país soberano y podemos tener relaciones ideológicas con todos aquellos países que consideramos necesarios. En este caso, es importante reconocer que China es la segunda potencia económica del mundo. Está en un proceso de crecimiento, por lo cual lo más seguro es que en una década será la primera potencia del mundo. En segundo lugar, China continental es reconocida por Naciones Unidas. Y la inmensa mayoría de los países tienen relaciones diplomáticas con China y no con Taiwán, como es el caso de los mismos Estados Unidos. Que rompieron en su momento, en el marco de la decisión de las Naciones Unidas, las relaciones que tenían con Taiwán. Y abrieron relaciones con China continental. Lo que esperamos nos aplaudir es que nos den una explicación clara de cuál es la perspectiva y cuáles son los objetivos como país de esta decisión tan trascendental. Nosotros creemos que en general puede ser una decisión positiva si es parte de un proyecto de nación con una perspectiva del mediano y largo plazo. Todos sabemos que China ha comenzado a mostrar un interés cada vez mayor en América Latina. Y todos sabemos que los Estados Unidos han ido poco a poco levantando muros en torno a América Latina. Es decir, que mientras los Estados Unidos están levantando muros, China está en este momento levantando fuentes de América Latina. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está obligado a explicarle al pueblo salvadoreño cuál es la perspectiva de largo plazo. Cuáles son las razones fundamentales por las cuales esta decisión, que es aparentemente positiva, se ha tomado. Pero no tiene sentido si los salvadoreños no entendemos la razón de ello. Por lo tanto, esperamos del gobierno las explicaciones sobre esta situación. ¿Habrá implicaciones negativas para el maestro? Toda decisión tiene implicaciones positivas y negativas. La clave es ponerlas en la balanza. Y creo que esas son las cosas que el gobierno debe explicar. Que vamos a salir fuera de una alianza para la prosperidad. Esto pareciera ser que se ha convertido en una especie de chantaje en lo que cada año vivimos el presidente. Por otra parte, los salvadoreños en Estados Unidos cada vez están siendo más presionados por la actual política del gobierno de Donald Trump. Donald Trump no va a variar su política hacia los salvadoreños por esta situación. Pero nosotros sí estamos obligados a crearles condiciones de retorno a nuestros hermanos salvadoreños. Por lo tanto, si esta decisión de abrir relaciones con China continental está en el marco de abrir esas condiciones de retorno a nuestros salvadoreños. Creo que es una política positiva, contrastativa al mediano plazo. Gracias, diputado. Gracias.